Y esta va para ti, Ingeniero Wilman Monge Morales Acompañando a la banda, señores vengo a cantarles Traigo dolor en el alma, porque de forma cobarde Asesinan a Mansalva, a Wilman Monge Morales Siempre montando a caballo, porque esa era su pasión Era un hombre respetado, honrado y trabajador Visitaba a los poblados, era de un buen corazón Siempre tendremos presente, que aquí en Gutiérrez Zamora Él llegó a ser presidente, y ayudó a muchas personas Es por eso que la gente, hoy lo recuerda y le llora Traigo el corazón desecho, traigo penas en el alma Porque mataron a un hombre, que a la gente respetaba Y con dolor en el pecho, yo le canto con la banda Fue querido por su gente, como a los hombres cabales Su nombre estará presente, en los ranchos y ciudades Recordaremos por siempre A mi hermano, que a mi hermano, que a mi hermano, que a mi hermano Si señor